hola en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este organizador para nuestras washi tapes los materiales que vamos a necesitar son muy pocos y además vamos a reciclar en primer lugar este cartón que tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor y que estoy reciclando y lápices de colores y además necesitaremos también un cúter resistente medimos en el cartón 20 centímetros de base y trazamos esta línea y ahora en la vertical marcamos 24 centímetros en esta línea marcamos la mitad es decir 10 centímetros y 17 centímetros en la vertical desde la base a ambos lados unimos estas dos medidas de 17 centímetros con el centro de la parte superior para hacer la forma de casa en la base medimos la mitad es decir 10 centímetros y trazamos una línea desde el vértice medimos también 4 centímetros desde cada uno de los laterales y trazamos las verticales esto lo tenemos que hacer en dos trozos de cartón y ahora vamos a distribuir los orificios donde irán metidas nuestras varillas que haremos con los lápices de colores medimos 16 centímetros desde la parte superior de la casita y luego a partir de esta marca dos veces 6,5 centímetros esto lo repetimos en el otro lateral y en el centro medimos 6,5 desde la parte inferior y hacemos otras dos marcas separadas entre sí otros 6,5 centímetros y ahora cortamos todo el contorno de la casita con un cúter ten en cuenta que el cartón que estamos utilizando es muy grueso de unos 2 milímetros de grosor como mínimo por eso tenemos que usar un cúter que sea muy fuerte en los puntos que hemos marcado introducimos la punta del cúter y hacemos una especie de x y por este punto vamos a utilizar los lápices para agrandar el orificio introducimos la punta y vamos girando hasta conseguir llegar al otro lado sin sacar el lápiz podemos cortar con una hoja de cúter el sobrante de cartón si lo prefieres y tienes un taladro es mucho más sencillo taladrar estos orificios con un taladro como el que se usa para hacer agujeros en las paredes pero yo lo he hecho de esta manera para que veas que puedes hacer este organizador con muy pocos materiales que tienes en casa aprovecho para decirte que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos dale me gusta y comparte si te está gustando este vídeo una vez tengamos hechos todos los orificios que hemos marcado vamos a pintar el cartón con una imprimación de color blanco puedes utilizar también pintura acrílica esto lo hacemos para unificar el tono de la superficie y que ésta no se note a través del papel con el que vamos a decorar después nuestro organizador vamos a preparar los lápices para hacer las varillas de nuestro organizador donde irán enganchadas los washi tape marcamos 15,5 centímetros en cada uno de los lápices con rotulador permanente y vamos a cortar por esta marca con ayuda del cúter para cortar es necesario presionar un poco e ir dando vueltas hasta que se vaya cortando toda la superficie estos lápices no suelen ser muy duros así que no te costará mucho trabajo cortarlo y una vez hayas cortado la punta lija el extremo con una lija de grano fino aquí tengo ya los seis lápices que he cortado y los voy a pintar con la misma imprimación blanca que he utilizado para el cartón yo solamente les he dado una mano porque no me importa que se vea el color que tienen debajo de hecho les da como una tonalidad pastel que me gusta mucho pero si no quieres puedes darle varias manos hasta conseguir que queden completamente blancas o incluso pintarlos del color que prefieras o dejarlo de los colores originales de los lápices que le dará un aspecto muy colorido a tu organizador ahora vamos a decorar nuestro organizador con papel de scrap ponemos la casita por el revés del papel dejando algo de margen por los lados y vamos a marcar el contorno marcamos también la posición de los orificios y cortamos alrededor dejando aproximadamente un centímetro o centímetro y medio de margen por cada uno de los extremos ah hacemos también una pequeña equis con el cúter en los orificios para después poderlos cortar más fácilmente cortamos las esquinas en diagonal dejando unos dos o tres milímetros desde la marca y cortamos también las esquinas de los laterales y superior del tejado como ves en la imagen para cortar los orificios puedes utilizar unas tijeras de punta muy fina como las que estoy usando yo que son tijeras que se usan por ejemplo para bordar no es necesario que cortes los orificios perfectos ya que quedarán disimulados cuando introduzcamos las varillas en el organizador aplicamos cola blanca o pegamento líquido por toda la superficie del papel extendiendo bien con un pincel y pegamos el cartón en la marca que habíamos dibujado alisa bien la superficie para que no queden burbujas aplicamos pegamento en las pestañas laterales y las pegamos doblando hacia adentro y 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 Gracias por ver el video para la parte interior marca el contorno de la casita sin dejar margen por el revés del papel que vayas a utilizar marca también la posición de los orificios traza unas líneas a unos 2 milímetros de cada uno de los extremos para que el papel quede ligeramente más corto que el cartón y corta por estas líneas corta también los orificios de la misma manera que hicimos con la parte delantera y ahora vamos a pegarlo de la misma manera por la parte de atrás utilizando cola blanca que extenderemos con un pincel tenemos que hacer lo mismo con el otro trozo de cartón que tenemos aquí están nuestros dos cartones forrados y todos los lápices que ya están secos vamos a ir introduciendo desde fuera hacia adentro los lápices por los orificios y dejamos aproximadamente medio centímetro que salga por fuera para evitar que se rasgue el papel el pegamento debe estar totalmente seco ahora introducimos todos nuestros washi tape en los lápices los puedes organizar como quieras o como he hecho yo por colores y finalmente coloca la tapa introduciendo nuevamente los lápices por los orificios este organizador te permitirá introducir y sacar las varillas fácilmente para sacar tus cintas de washi tape pero también puedes coger los trozos de cinta que necesites sin necesidad de sacar los rollos de sus varillas y ahora puedes decorar tu casita organizadora de washi tapes a tu gusto yo lo he hecho con estos troqueles en forma de casas y nubes formando una especie de ciudad espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para hacer tu propio organizador de washi tapes a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo próximo